hola hola amigos como andan les vengo a traer un tutorial como crear alas 2.5 en mudavion en si es muy similar a la mayoría de los servidores hay pequeña diferencia y otra diferencia es el tema de opciones y lo que es la 2.5 le hemos puesto opciones de ala s3 para que luego el traspaso de ala 2.5 a s3 no se sienta tanto tienen la win of life sigue solamente exclusivo para elfa la club o de act que es para beca y para perdón para del y para rf esta que es para más y de acá y la más y que para su honor para más y para el maíz claro que sí bueno son las cuatro opciones de ala 2.5 una particularidad de la ala 2.5 que se comparten entre razas y solamente el ala de elfa es exclusiva el resto se comparte todo voy a sacar me faltó las creations para poder hacer video tutorial ahí vamos a tirar unas alas bien que es lo que necesitamos necesitamos estos cuatro los fragmentos para poder crear con esta vamos a crear vamos a hacer así con este el dark fénix vamos a hacer la ala de mago sumoner o magic mago con el dead king bow vamos a hacer lo que es la capa con la parte del beaking soul vamos a hacer la alita de elfa y con este de acá vamos a hacer lo que es el de acá así con el maíz venimos a chau machín requerimientos requisitos cualquier tipo de alas s 2 más 11 más 16 100 más 12 más 4 o más 3 de opción de hp no van a poder y ser más 16 sí o sí necesitamos eso un chaus un paquete un paquete un paquete y bueno uno de los fragmentos depende el fragmento que ponga ese tipo de ala que te va a salir en este caso vamos a poner las de beca y ahí salen horribles vamos a tirar otra para el tutorial a ver cómo estamos de suerte vamos a tirar una de maguito falta la ala ahí estamos espacio en el inventario bien 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 vamos a hacer así creo que ahí debería dejarlo y nos quemó bueno hasta acá llega el tutorial queremos terminar lo diferente a cualquier otro tutorial que te queme liste al 100% real gente espero que le haya ayudado este tutorial de alas 2.5 y nos vemos adentro chau chau